y ya estoy grabando muchachas muchachas, no sé por qué me salió ¿por qué? ¿por qué? de repente argentino ya no sé, no sé, a veces es que a veces me canso a veces me canso de siempre tener el mismo acento como que no les da hueva, bueno tú porque tienes pinche acento norteño pero no les da hueva como siempre tener el mismo acento Renato y Barrecho o nunca lo habían considerado pues según yo pasa que cuando convives mucho con un grupo de personas con otro acento se te empieza a pegar un poquito y yo disfruto eso yo también llameo bien duro sí, es que sí, o sea por ejemplo ves otro acento, a mí me mama el acento español, el madrileño sobre todo y entonces yo sé que el día que vaya a Madrid, España voy a regresar y ya nunca voy a volver a hablar como chilango entonces no, yo fui yo fui a Madrid yo fui a Madrid en diciembre y y no, no se me pegó yo pensé se me hizo bien raro porque allá todos hablan como Paulina Rubio y como Hugo Sánchez fíjate como que Hugo Sánchez y Paulina Rubio fueron tan populares en España que les pegaron el acento a todos a todo el mundo allá ellos le pegaron el acento a los españoles porque no se me ocurre o sea, no se me ocurre que ellos no hay otra explicación y ya todo el tiempo que tienen viviendo en México sigan teniendo ese acento yo creo que ese acento lo tenían antes de irse va a regresar el chaparro de Madrid muchachos muchachas como están ahora sí gordos oigan, pues quiero saludar a mis amigos de compañeros de esta edición de series y películas a mis amigos los voy a presentar como los tengo en el orden que yo los tengo primero a mi amigo Javier Ibarrecha ¿cómo estás? muy bien ¿y tú chaparro? todo chido todo chido aquí mira empezando una semana bueno es que grabamos en lunes entonces empezando una semana en jueves ya que ya la semana se está acabando a la chingada yo ahorita estoy en playa del Carmen bien a gusto agarrándole una nalguita a mi nalguita que viva la vida es lo único que voy a decir amigo Germán Gallardo ¿cómo están amigos? ¿cómo están? gracias por tenerme como si por todavía vamos a tener un late night hoy estás en tu mundo de aircraft ¿cómo se llama esa madre? aircraft wow wow lo señor mira nada más prendeme el aircraft sobrino ¿cómo se llama? la serie esta donde sale el mono este que sale en la otra película esta película donde sale con este otro güey así nada todo mal ya cuando empiezas a perder los nombres exactos de las cosas es cuando ya empiezas a rockear ¿no? entonces empiezas a decir cosas que ya streamen la de esta que está encima del ahí voy yo a la verga o sea ya cuando a todas las redes sociales les dices el Facebook ya todos los todos los pokémones son Pikachu todos exacto ya para mí sí es Pikachu y todos los demás o sea sí sí estoy en esa todavía de Dragon Ball te manejo los nombres de todos ya de Pikachu pero Pokémon estaba en su en sus meros muebles cuando tú eras joven o sea cuando tú tenías la edad exacta para que Pokémon te pegara duro cuando cuando salió Pokémon yo ya tendría mis buenos 17 años ¿cuántos años tienes ahorita? 16, 17 años tengo 37 tienes 37 tienes 4 años más que yo si tenías 16, 17 pues ahí está pero o sea a esa edad estás metiéndole bien duro al Nintendo ¿de qué hablas? no a menos que ya te hayas empezado a drogar ya me estaba empedrando en las canchas cabrón ya iba a los bailes allá en Iztapalapa güey ah es que se me olvidé que eres Iztapalapa por supuesto no tenías dinero para comprar tu Nintendo se me olvidé a los 17 no te voy a decir una cosa sí tuve Nintendo ¿por qué? porque aunque soy de Iztapalapa obviamente siendo buena persona de barrio tuve a mi tío que se fue de mojado güey él me trajo mi Nintendo güey cuando pero a mí a mí el Nintendo güey yo iba en tercero de primaria tenía como pinches nueve años diez años cuando me compraron esa madre ya para los 16, 17 ya no estaba jugando yo videojuegos no aparte yo era muy callejero amigo entonces por eso amigo Renato Guillén ¿qué tal Chofarrín? es un gusto estar aquí nuevamente toda madre aquí luchando contra el internet intermitente y el vecino del piso del octavo piso que está quitando los azulejos y dice oye que lo tengo aquí cabrón sí sí se alcanza y también contra el capitalismo no lo olvidemos Renato no señor esa es la lucha que nunca termina exactamente eventualmente terminará si Marx no se equivoca yo estoy seguro y te lo pongo yo estoy seguro que el capitalismo va a ser reemplazado por otro modelo que va a seguir siendo opresor claro porque el ser humano es opresor por naturaleza Renato Guillén yo no estoy tan seguro que existe la naturaleza humana pero esos son temas para otro podcast bueno existen varias naturales no existe una pero existen varias y una de ellas es ser opresor tal vez tal vez yo digo que naturaleza humana es un oxímoron pero ya veremos ok luego 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 lo luego lo cotorreamos en otro momento por lo pronto vamos a hablar de lo que nos truje y lo que nos trajo que en esta ocasión fueron las decidimos hablar de una serie y una película que une que las une un actor sí un actor principalmente ese actor es Jim Parsons mejor conocido como Sheldon de Big Bang Theory y el Sheldon Gay de los chicos de la banda así así lo ubiqué yo como Sheldon normal y Sheldon gay lo podemos unir todavía más porque así exagerándole un poquito Sheldon es bien fan de Star Trek y en The Voice in the Band sale Zachary Quinto que hace Spock en Star Trek al Chile pensé que iba a decir es bien puto yo te iba a decir óyeme óyeme yo traté de evitar esa palabra cuando dije el Sheldon gay y ve con lo que le salió pero no aquí el que dice esas cosas soy yo sí cierto bueno pues sí estas series las unimos principalmente porque salía este actor se nos acabó el ingenio después de seis programas bastante ingeniosos también todos ellos ¿no? Sherlock con Sherlock con Sherlock con superhéroes con superhéroes el primero fue nomás porque las dos cosas estaban en Netflix nos valió verga si ni siquiera había que las une pues que están en Netflix y hay una actriz por ahí que salen las dos así ya de X bueno hablamos primero de The Big One Theory que esa curiosamente no sale en Netflix es así curiosamente en Amazon en Amazon en Amazon exactamente y si la quieren ver ahí está completa son como trece temporadas ¿no? por ahí ¿cuántas temporadas fueron? son más de un chingo un chingo más de diez seguro sí más de once sí fueron seguro fueron doce salió en 2008 la serie doce doce temporadotas doce doce temporadas cabrón ¿cómo les llegó? o sea ya después tenían que meter a personaje y medio para que ya siguiera funcionando la serie ¿no? sí a mí me sorprendieron los cuatro güeyes con la morra y al final cada morro cada vato tenía su propia morra o sea ya eran como doce personajes ahí a mí me sorprendió mucho como The Vegan Theory escribieron del piloto y luego lo volvieron a escribir durante doce años güey se alimentaron de una serie está muy cabrón o sea yo eso se los reconozco a ver ¿estamos hablando de Chavo del Ocho? ¿de qué estamos hablando? como los Power Rangers o Doctor Files todos los capítulos son la misma estructura episodica el mismo episodio el Doctor House son nerds el Doctor House siempre hay que checar que no tengan lupus siempre 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 es primero lupus y luego todo lo demás así era de que podías llegar tarde a ver el capítulo y le preguntabas a la persona ¿ya pasaron la parte donde no tienen lupus? apenas están hablando de eso ah llegué justo a tiempo entonces o sea los primeros 5 minutos 10 minutos ya los he visto 27 veces entonces no pasa nada no se ponía chingón Doctor House para los últimos 15 minutos era así como decía sí o sea cuando ya empezaban a descubrir que era justo después de que decían no es lupus ah bueno entonces ahora sí vamos a entrarle duro al Pedro igualito que los Pagón se ponía chingón cuando crecían y se ponían contra los monstruos todo lo previo era como ay pero te voy a decir yo creo que The Big Bang Theory sí tiene capítulos cagados o sea si bien los personajes reaccionan más o menos igual siempre sí sí tiene uno que otro capítulo cagado yo siento que mejora bastante cuando entra la novia de Sheldon esta Amy me parece Amy Farrah Fowler este sí cuando entra Amy me parece que se refresca bastante porque la verdad es que Penny ay pinche personaje nunca acaba de cuajar ¿no? o sea no se acaba de decidir yo tengo el problema yo creo que el problema con Penny es que ella es o sea nos hacen creer que esto es una serie como para nerds y en realidad y como que la audiencia son nerds pero en realidad el avatar de la audiencia es Penny o sea la audiencia es Penny en el sentido de que no entiende lo que pasa alrededor y a través de eso se construye el humor no es no es que la audiencia sea Sheldon o es que la audiencia sea este no pues un Sheldon no va a estar viendo The Big Bang va a estar viéndolo y va a estar emputadísimo seguramente sí es que eso fíjate a mí eso es principalmente creo que en general la idea está chida de que sea una serie sobre cuatro ñoños que viven en un apartamento y lo extremos que pueden llegar a ser en sus ñoñeses pero creo que la premisa real está súper de la verga y creo que envejeció súper mal que es cuatro güeyes se ponen bien cachondos cuando una morra bien buena se va a vivir enfrente de su departamento y van a ver quién se lo coge primero ¿sabes? o sea eso es qué pedo güey qué pedo con esa premisa güey yo incluso veía un día un video de un güey que analizaba como la misoginia que había en The Big Bang Theory y hacía una cosa muy chistosa que el güey reproducía escenas del episodio pero le quitaba las risas y entonces de verdad solamente veías a Rush decirle a Penny cosas como cariño sírveme otro trago y ahí había risa porque es como ay es nerd y quiere ser misógino qué adorable pero como ¿qué estoy viendo güey? o sea como que me da ternura porque no tiene la capacidad física de violar a una mujer esa es la razón por la que le tengo que reír de esto que está diciendo güey exacto y esa es la lógica de toda la comedia de esa serie güey y creo que escogiste mal al personaje porque en realidad Rush es como lo más leve el judío bueno el judío también es más desesperado el judío güey es un pinche acosador güey de primer nivel güey sí es un enfermo ese gato debería estar debería estar en prisión güey o sea de todas las cosas que hace durante la serie pero justo juegan con esta cosa de que como es nerd nos da ternurita entonces nos da risa que trate de ser machista y además esto es lo que a mí más me caga fíjate porque a fin de cuentas no estás viendo realmente a cuatro ñoños este viviendo o sea hacen cosas ñoñas y lo que quieras pero en vez de que sea como que los ñoños también pueden ser culo los ñoños también pueden ser eso no cuando los ñoños consiguen novia es cuando tienen que hacer todo lo posible para ser lo menos ñoños posibles y entonces ya las morras quieren con ellos o sea ni siquiera se trata de los ñoños son gente bien no es si los ñoños dejan de ser ñoños consiguen cosas está de la verga la premisa está muy de la verga terrible muy real muy real que consigan novias que no se mergen en qué momento los ñoños se vuelven cool si hay un momento en el que los ñoños se vuelven cool yo digo que no yo digo que el hecho no todos yo digo que el hecho de que un buen número de personas que no son cool te consideren a ti cool no te hace cool o sea es decir la gente que va cómico ni la los o sea estás diciendo que el tío Robert no es cool entonces totalmente bueno ¿de qué estás hablando? ¿cuándo vas en duda? ¿quién pensaba realmente que era cuando fixió esa persona? güey hay muchas personas que creen que el tío Robert es cool no a ver yo lo admiro muchísimo y creo que es una persona que sabe muchísimo de cine y se me hace una persona muy vergas pero la palabra cool nunca ha estado en el vocabulario de la descripción del tío Robert pues te sorprenderías te sorprenderías y la banda de Big Bang Theory no son cool ¿sabes? o sea ellos juegan con el hecho de que no lo son de que de que de que no es que es cool saber no sé la 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 fórmula matemática que está en la sala de estos güeyes no 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 se trata de ah el chiste está en la en la onda matemática el chiste está en que Penny no lo entiende el chiste está en que Sheldon le parece una pendejada el chiste está ¿sabes? o sea no hay una construcción alrededor del hombre no se están riendo con los nerds se están riendo de los nerds sí creo que creo que como Sherlock por ejemplo ¿no? sí creo que los mejores personajes son esos tres son Sheldon Leonard y la novia de la novia de Sheldon creo que son los únicos que realmente como personajes están trabajables y construibles y valen la pena como su trabajo pues es que esos son los fuertes también sí pero Penny por ejemplo era el eje de la serie o sea la serie empieza en el momento que Penny se muda al departamento del frente y empieza poco a poco una relación amistosa con estos cuatro eventualmente una relación amorosa con Leonard hay un desarrollo ahí pero Penny no termina nunca de evolucionar Penny sigue siendo el mismo personaje en la primera temporada que en las últimas y los personajes que sí evolucionan a mí no me encanta cómo evolucionan Amy Farrah Fowler si bien más lejos que es Blossom ¿no es verdad? es esta esta serie ochentera hace un noventera güey noventera mamón perdón cierto es cierto es la única que realmente tiene un doctorado es la única sí ella es neurocibrujana en la vida real pero su personaje pasa de ser una copia pasa de ser Sheldon con vagina a ser la grupo más grande de Sheldon pendeja porque ay me voltó a ver Sheldon como Flanders en las últimas temporadas de los Simpsons que es ya caricaturescamente protestante ¿no? como que Amy Farrah Fowler también se volvió caricaturescamente no todos a eso incluso está creado que lo misiones porque le llaman la flanderización del personaje o sea ya quedó totalmente cuando el personaje se convierte en una caricatura de sí mismo y exaltan un rasgo que tenía al principio que es el caso de Amy ay me gusta Sheldon se convierte en su único rasgo y lo llevan a un extremo ridículo sí pero eso pasa eso es muy de las series de Chuck Lorre Chuck Lorre Chuck Lorre como se apellide eso es muy de sus series porque también hace poco intenté pendejamente ver Two and a Half Men y es lo mismo o sea como Chuck Lorre ve los capítulos y ve un capítulo donde un personaje hace algo que causa así carcajadas de aplausos y entonces quiero que este personaje me haga esto todos los capítulos como por ejemplo cuando Cutropoli este pistea y entonces se le quita el miedo a hablar con las morras ah no mames eso estuvo bien cagado quiero que en todos los capítulos se ponga bien pedo y entonces ya dices wey ya Sheldon cuando toca la puerta y es Penny Penny sacó risas una vez quiero que en todos los capítulos toque wey ya o sea lo echas a perder al personaje y a los capítulos en general porque ya viste esos chistes 27 mil veces cada capítulo porque además se convierte en una cosa como del chavo del 8 de que es nada más quiero escuchar el remate de un chiste que la premisa lo escuché hace 10 temporadas ajá el Bazinga ya nada más son palabras como chistes comunes que hay con el público que dices no me están preparando ningún chiste de nada la mamá de Wallowicz que le gritaba y también era chistoso de vez en cuando y también todos los perros capítulos no ya o sea lo echas a perder bien duro pero a mí el Bazinga sí se me pegó varias veces la verdad nunca lo dije en voz alta pero sí sí era pegajoso o sea hay que decir una cosa cuando la serie empezó sí a mí sí me gustaba a mí también yo creo que las primeras temporadas las primeras temporadas sí valían mucho la pena ya después pues obviamente ya no saben por dónde meterle y por dónde desarrollarle y empiezan a meter personajes y entonces ya después de que meten personajes justo se empiezan a perder un chingo de cosas y ya para llega un momento en el que dices ya güey ya no saben cómo solucionar esto o sea por ejemplo la virginidad de Sheldon ¿no? que dices está chido que sea un güey asexual pero cuando ya está con Amy eventualmente y por toda la pinche presión de de que tienen que coger tienen que coger tienen que coger pues eventualmente cogen y dices ya no tiene chiste ya no tenías chiste desde hace tiempo porque además eres muy predecible ¿no? pues también eso creo que lo echan a perder también como en en qué temporada es cuando al fin ya Leonard anda con Penny es al final de la primera o al final de la segunda ¿no? al final de la primera sale con ella pero como que la cita no termina bien y después nada creo que es por ahí de la tercera que hizo la cagan porque fíjate por ejemplo Friends ¿no? comparando porque o sea esta la tenemos que comparar porque creo que Dying and Fury fue la última serie que existió con risas grabadas entonces este super la vamos a comparar con Friends y con How I Met Your Mother y con todas esas en Friends Ross y Rachel nunca estuvieron realmente juntos o sea estaban juntos y se peleaban en chinga y los escritores se la pasaban diciendo es que no podemos hacer que funcione porque si hacemos que funcione se nos acaba la pinche serie y entonces estos güeyes hicieron que funcionara Leonard y Penny y se les acabó la pinche serie o sea ahí Friends lo hizo muy bien porque justo el final de la serie es cuando por fin se juntan aparentemente de manera definitiva es la resolución de la comedia romántica o sea el vivir hicimos un análisis y no vivirían felices para siempre o sea pero digamos que dentro del idealismo el vivir felices para siempre no le interesa ni verlo es que ahí acaba la historia además de eso me imagino que acá te lo quisieron poner entonces ves esta pareja que ya está juntos y felices y como que no estás por eso creo que había parecía que esta serie iba a darle la vuelta un poquito a las historias de los ñoyos porque ya había habido historias donde era como el ñoño que lo buleaban mucho en la secundaria pero que ahora que ya creció pues es un genio entonces tiene una empresa de tecnología bien cabrona y entonces ahora él es el que manda y entonces ahora y era como una cosa tienes el porkies tienes la revancha de los nerds era eso era tal cual la revancha de los nerds que dices órale va esta historia está divertida pero ya queríamos ver otra cosa una evolución como un poquito más sincera acá aparecía eso porque de pronto veías como su humanidad más allá de que fueran ñoños veías que sus gustos por estas cosas que son en estricta teoría infantiles pues también salían de una cuestión de quererse refugiar en la ficción porque la vida alrededor era muy dura y porque su vida social era casi nula hay como un tratamiento un poquito más delicado de quienes son pero eventualmente eso lo convirtieron en un chiste no evolucionan para ningún lado no aprenden nada solamente se convierte en una repetición de chistes y además por ejemplo la relación entre Penny y Leonard está bien culera ¿no? sí o sea porque además ese güey es súper inseguro y como que ella como que se conformó con él ¿no? o sea porque además sí lo hacen muy evidente todo el tiempo que Leonard no la siente segura nunca y que Penny sí tiene este rollo de pues mira es un inseguro de la chingada o sea es un inseguro de esos de ay pero dime que me quieres porque si no voy a sentir que no me quieres y valió verga ¿sabes? también velo también velo no das ni cinco varos por ese cabrón o sea pero ese es el punto además su mamá como lo hacía mierda le hacía mierda la autoestima se puede tener un pito de este tamaño no hay correlación entre el tamaño del pito y la autoestima déjame te digo yo que soy un chingón porque mira que mi autoestima lo tengo bien alto cabrón autoestima bajísimo y tengo un pitote te puedo decir no hay correlación no hay correlación este programa está hecho por puro pito chico los tres brincaron pero en chinga permíteme un momento no voy a permitir que digas de que yo no soy egocéntrico yo vine a hablar de los ñoños no vine a que me criticaran o sea vamos cambiando el tema no voy a permitir que tu comentario no se trate de mí a ver pero pero si hay varias cosas de la verga yo creo que que la pinche serie daba como para a lo mejor siete temporadas siete temporadas hubiera terminado bastante porque también son temporadas de pinches veintitantos capítulos si no mames si o sea es un género que ya se murió y se murió con The Big One Theory y The Big One Theory fue la última serie que era ese género de sitcoms en un estudio este con chistes que tienen espacios para las risas y o sea ya no existe eso eso es un género que se super perdió gracias a Dios porque no estaba envejeciendo nada bien o sea ya ya había cumplido su ciclo si yo creo que se debe haber muerto después de How I Made Your Mother yo creo que How I Made Your Mother debía haber sido la última serie de risas porque ya sí y hemos visto cómo Two and a Half Men se descompuso muchísimo The Big Bang Theory lo mismo y qué otra serie así y esta es porque empezaron todavía a tiempo digamos que empezaron todavía cuando seguíamos más o menos queriendo este tipo de series las que han tratado de sacar después de eso no me sé el título de ni una porque han tenido una temporada si acaso y después las cancelan a la verga porque a nadie le interesa ya no y es que es eso y te digo de nuevo cuando es Chuck Lorre el que está el showrunner siempre es eso algo de risa que el personaje lo haga 27 mil veces no también en Two and a Half Men el morrillo haciendo chistes de pedos todo el tiempo Charlie Sheen haciendo chistes de cogerse mujeres todo el tiempo y el carnal haciendo chistes de que nadie se lo quiere coger y la mamá haciendo chistes de que está bien peda todo el tiempo eran pero estará equivocado el señor porque pues a Charlie Sheen le pagaban dos millones de dólares por favor no y de vivo anterior ha durado 13 temporadas era justo lo que yo quería poner también en la mesa no estaremos mal nosotros no estaremos pues obviamente estamos mal estaremos mal nosotros los que estamos haciendo este programa grabado en Zoom o que tiene series exitosísimas yo creo que no porque primero que nada tengo un pitote y la segunda razón por la que creo que no estamos mal este no pasa que si bien las series han durado mucho tiempo y han generado mucho dinero creo que tiene que ver con una sensación como de nostalgia con las primeras temporadas que prometían mucho yo creo que una buena parte de la audiencia que sigue estas series están tratando como de volver a sentir esa magia de la sorpresa que fue el primer capítulo de Big Bang Theory la primera temporada de Tona Hartman y en un afán de perseguir eso ya como que se encariñaron con los personajes y ya no están viendo comedia de calidad ni están viendo una buena historia están viendo gente que sienten que conocen ¿sabes? y es la razón por la que venden y porque tienen además estas catchphrases Bazinga y no sé qué que son muy vendibles que tú puedes vender playeras que dicen Bazinga y se vuelve un artículo que de repente en todas partes del planeta alguien lo usa o sea como que hay muy buena estrategia de marketing detrás de estas series y hay mucha nostalgia con las primeras temporadas pero no hay calidad o sea no la gente no se les acerca yo no sé de nadie que sea como güey la última temporada de Big Bang Theory se juntó con gente ¿de qué estás hablando? yo he visto gente postear el final el discurso de Sheldon cuando se está graduando lo he visto a gente poniéndolo y poniéndolo y que güey que es el mejor final de la historia y lo aman aman de Big Bang Theory y lo amaron todo el tiempo en ningún momento sintieron que decayó en ningún momento les dejó de gustar todo o sea yo tenía amigos que cuando iban como en la octava temporada séptima temporada y íbamos a nos acaban de contratar y entonces nada más íbamos todavía no nos daban un puesto entonces nada más íbamos a la empresa y nos sentaban en un cuarto todo el día y el vato se llevaba su laptop y ponía capítulos de Big Bang Theory y él decía güey esta es la mejor serie y ya era como la séptima o octava temporada o sea ya tenía cuatro temporadas que se había ido la pega bueno te voy a decir una cosa a mí me pasa eso con How I Met Your Mother de la cual hemos hablado aquí deberíamos hablar la próxima de How I Met Your Mother y de Friends deberíamos hablar así ¿eh? ya hablamos de Friends no lo usamos tiempo exacto pero no hemos hablado de Friends deberíamos hablar hablar de Friends y de How I Met Your Mother la próxima y ponerlas a pelear venga yo a mí me parece una gran hasta adelantamos la tarea oigan ahorita si quieren ya estamos destruyendo bastante pero ahorita damos como puntos generales con respecto de Big Bang Theory porque me interesa también que hablemos de la película esta que está en Netflix la película esta que está en Netflix los chicos de la banda la película esta que está en Netflix como si hubiera dos películas en Netflix y todo lo demás fueran que está en el Netflix donde salen siendo el doctor es poco The Voice in the Band The Voice in the Band una película ahorita les digo acá la ficha técnica me lleva ¿qué yo doy la ficha técnica? a mí me gustó mucho The Voice in the Band es una obra de Mark Crowley la obra se estrenó en el circuito off-Broadway y en 1968 y fue reestrenada en Broadway para su 50 aniversario en 2018 ah mira era una obra mano claro que era una obra de teatro se ve desde el principio chingo de diálogo y está en un lugar por supuesto chingo de teatro chingo de mi querido Javier que también es dramaturgo cuando dices que un personaje sale y literalmente sale y como nos vemos después pa cierran la puerta y en el instante que cierra la puerta entra otro cabrón a la sala eso es totalmente teatro entonces que tienes que planearlo con el tramoyista y lo tienes que planear con el güey de iluminación 100% teatro y no solamente eso sino que también te digo la historia general de la película es que son un grupo de amigos gays en Nueva York creo que a finales de los 60 que es cumpleaños de uno le organizan una fiesta y por equi razón el viejo compañero de la universidad de uno de ellos llega a la casa porque algo le pasó estuvo llorando en el teléfono no explican bien qué pero pues entra a la fiesta y es un güey heterosexual que como que entra a este mundo que no reconoce nada y como que representa un poco la figura de la homofobia en esta historia ahora le cuenta que llega a la zona rosa ajá y básicamente de ahí se desarrolla la historia lo que tiene que se nota mucho que parte de una obra de teatro es que no es tanto una narrativa como si lo vemos en el cine o en la literatura que son más cercanos en ese sentido que el teatro el teatro va más hacia el drama es decir por ponerlo de alguna forma es como la crónica de un instante es como qué se siente este momento vivo entre este grupo de personas entonces un poco el qué se siente ser un hombre gay en Nueva York en una época en la que era tanto más juzgado que ahorita serlo el que está muy orgulloso pero recibe amorso verbal y físico el que tiene pena de su propia de su propia orientación sexual el que no la reconoce todavía el güey heterosexual que está como en duda si es o no es un poco eso una manifestación de qué se siente esto en medio de un momento muy específico muy explosivo no hay un desarrollo narrativo hay un momento claro y o sea y a mí lo que se me hace súper interesante es que la obra original es de 1968 cuando la homosexualidad sí era una cosa o sea estaba prohibido por ley que hubiera grupos de homosexuales en público entonces esta obra la hicieron como en secreto digamos pero al mismo tiempo la tenías que promocionar para que se vendiera y como el 80% de los actores en la obra original eran gays entonces era como suicidio ¿sabes? salir en esa obra era suicidio en 1968 ser un actor en esa obra era suicidio y aún así un güey la escribió y consiguió los actores y se hizo popular y en el 70% sacaron una película fue el 50 aniversario en el 2018 y dos años después también sacaron la película y ahora sí los actores de esta película son los mismos que eran los actores de la obra de 2018 es el mismo cast exactamente y aquí sí todos los actores son abiertamente homosexuales el cual la mece me hace que es ¿el doctor Spock es homosexual? sí claro ah no sabía mira sí Zachary Quinto es súper homosexual todos son gays ¿no? sí de hecho los que hacen de pareja que es el señor que acaba casi de salir del closet y que dejó a su familia y el otro morro que es súper promiscuo ellos son pareja en la vida real también ¿a poco? sí eso no con razón se dan unos besotes esos con razón se iban a coger a media película güey oye yo lo que quería decir es ahorita que dijeron que fue una obra de teatro me hizo mucho sentido porque dije ah con razón me aburrí tanto no se crean no se crean si hay obras divertidas no puedo creer pero no puedo creer que no te haya gustado esto yo me acuerdo yo puse esta película como a la una de la mañana porque dije güey son dos horas y es un o sea estaba haciendo una obra de teatro súper me voy a quedar dormido no me podía dormir era la una de la mañana no podía dormir y la puse se acabó a las tres de la mañana y luego todavía hay un mini documental de la obra de teatro me puse a ver el mini documental me puse a checar datos curiosos dormí como a las cinco de la mañana de que yo quedé te voy a decir una cosa te voy a decir una cosa yo veía al pinche Jim Parsons y no podía dejar de pensar en Sheldon no podía dejar de pensar en Sheldon no mames a mí se me hace un brazo así no güey nada fíjate que yo estoy un poco entre los dos porque a mí si se me hace un gran actor creo que hace un gran trabajo en esta película pero si hay un rollo de que me lo han vendido tanto como Sheldon que me costaba trabajo dejar de verlo por una cuestión del rol que le dieron a él o sea él hace un gran trabajo en la película pero tristemente carga con esa piedra de haber sido Sheldon Cooper en todo lo que hagan si es que tendría que haber hecho un personaje que si rompiera completamente con con Sheldon porque nada ni físicamente ni en este pedo de actitud porque además la actitud del personaje es muy similar a la de Sheldon que es quiero humillarte a partir de mi inteligencia no hagan de cuenta es un renato en Facebook pero pero con Jim Parson sí sí pero con conciencia en lugar de con humanidades wey exactamente a mí la verdad aplastar con conocimiento perro yo siento que lo sabe hacer muy bien yo siento que sabe separar muy bien o sea que a pesar de que el personaje es muy parecido yo siento que es tan buen actor que sabe separar muy bien al personaje de Sheldon con el personaje de no me acuerdo cómo se llama en esta obra pero Michael Michael en efecto yo no creo que a mí me ayudó ver antes una serie que se llama Hollywood donde él es el representante de Rock Hudson es una serie muy buena donde hay la historia de unos chichifos que se convierten en guionistas y en actores de Hollywood con la historia de Rock Hudson y ahí él sale como en el papel de un representante medio caníbal medio acá acosador son como con una con una mentalidad muy compleja que me lo separó por completo de Sheldon y eso me ayudó a que en esta no lo viera tanto pero sí yo creo que si no hubiera visto Hollywood antes sí estaría como sí wey Sheldon sí porque insisto hace un gran trabajo en la película pero sí cuesta trabajo separarlo un poco porque además el wey es el protagonista de la obra él es el que pone el departamento y él es el que lleva la fiesta que se supone que era una velada muy tranquila la lleva hacia un punto donde empieza a hacer unos juegos donde como que expone las emociones muy profundas de cada personaje y terminan todos como con un quiebre emocional todos salen llorando de esa pinche fiesta a mí se me hace cabronsísimo porque a mí se me hace que todos son unos actorazos porque a todos les toca un rato de drama fuerte y a todos se las creo cien por ciento a todos les creo todo está genial en esta película es el de pelo chino ¿no? el de pelo chino ¿sacaricuinto? sacaricuinto sí justo ese wey está extraordinario en la película y no mamas todos siento que es el gay que Ibarreche pudo haber sido si hubiera ya se hubiera soltado así bien el chongo se me hace tan bueno que por ejemplo el negro el que le habla por teléfono a su amigo de la infancia con el que se metió a la alberca ese se me hace tan buen actor que en ningún momento hasta después que ya sé quién era me di cuenta que era el acto que hace del hijo de ah verga no puedo acordar el nombre pero en 30 Rock ¿se acuerdan de 30 Rock que estaba este el negro de 30 Rock que está Tracy Morgan que de repente llega un hijo falso que nada más le quiere quitar lana es este actor no mames si siento es este actor ¿sabes? es Michael Benjamin Watson en Washington sí cámara ajá es este actor y en ningún momento mi ser humano dijo es este no porque actúa tan diferente y hace un tan buen papel en este que güey qué pedo o sea actoras todos todos somos actoras hay por ahí un dato ahí curioso porque dentro de la obra ahí está la historia de este personaje no me acuerdo cómo se llamaba el heterosexual que llega de fuera que primero lo vemos hablando por teléfono con Michael y está llorando luego le llama para decirle perdón que me quebré olvida eso y luego le cae de sorpresa la fiesta y el güey como que ve este mundo y dice ese güey quiere pito quiere pito está diciendo que no pero quiere pito exacto te dan a entender que el güey dejó a su esposa y a la mera hora se arrepintió al final pero la última toma en la que lo vemos lo vemos en un bar solo como todavía de siniestro que pedo con su vida porque acaba de tener una crisis emocional y es como un table va como un solo 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 güey y dice quiere pito sí quiere pito toda la historia a mí o sea según yo queda más o menos claro que el güey era gay de closet o sea que el güey sí justo pretendía dejar a su mujer pero al entrar en contacto con este mundo de manera tan de golpe como que se echa para atrás le da miedo vive además en una sociedad que lo va a juzgar cabrón entonces como que el director de la película le dijo a ese actor como no es del todo claro en el libreto si el güey es abiertamente gay o no le dijo al actor tú decide si quieres que el personaje sea gay o no y no me lo digas ni a mí tú vas a manejar tu personaje y la actuación a partir de lo que tú decides con respecto al personaje porque el chiste es ese que los demás dudaran y que estuviera como en un terreno ahí entre ser a gay o solo va a dejar a su esposa porque es parte del mensaje que tiene la obra que es este cómo ven desde fuera a este personaje que además ese personaje funciona para ver cómo reaccionan los demás ante su presencia porque están los que esconden su homosexualidad y están los que la sacan más descaradamente para tratar de de como este provocarlo en fin o sea a mí me parece muy brillante como ese tratamiento porque si te ponen muy en la época sí fíjate lo que yo creo el guión a mí se me hace que el guión que obviamente bueno teatro originalmente es bueno que hace que se te olvide o que o que no te importe pasar por alto cosas que realmente están un poquito irreales ¿no? o sea por ejemplo eso de poner el juego Sheldon o bueno no Sheldon Michael Michael ya ves como sí ya ves sí siguiente man pon el juego este y entonces el primer jugador digamos se va a la verga ¿no? y yo lo que pienso es en cualquier fiesta todo el mundo diría ¿sabes qué güey? ya se puso muy de la verga esto y si el pato insiste sabes que vámonos todos pero aquí no aquí como que de repente todos acuerdan que bueno pues ya el que sigue ya el que sigue venga venga ¿sabes? y o sea muchas situaciones así dices esta fiesta ya se fue a la verga esta fiesta ya todos se van a caer a su casa o va a haber vergazos y no pasa absolutamente nada de eso va a haber putazos ajá pendejo este no pasa por el bien del guión no por el bien de la trama pero tú estás tan metido con el chisme digamos de saber la vida de cada uno de estos personajes que dices va lo voy a dejar pasar no me importa porque quiero seguir sabiendo qué va a pasar aquí te voy a decir una cosa yo creo que el título el título honesto de la serie el título honesto de la serie debería ser Sheldon se pone mala copa empieza a jotear y pone incómodos a todos yo creo que ese es el título honesto de esta serie o viernes en la noche en casa de nicho pañavera oye bájame esa rodilla estás enseñando mucho fíjate que yo cuando la terminé de ver lo externé así en twitter cabrón y de que me encantó me mamó ya quiero escuchar la opinión de Miguel Cané Miguel Cané es un es un crítico de cine profesional no como nosotros pues quien es como ya ves que a las princesas les dan un hada madrina lencha bueno a los príncipes nos dan un hada padrino ok entonces pues él es como mi hada padrino y él dice que te gusta esa película es signo de una de dos o que no has visto pelis de homosexuales o que eres una básica ¿sabes? entonces como ay ustedes son unas básiquísimas unas súper básiquísimas me queda claro tengo la pena así en el manual del mamador ustedes son así así de catálogo básiquísimas básicas dices básica y aparece la foto de los tres en la oye es lo que más me ha gustado desde Horace and Pete que es de 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 que es también una obra de teatro basada en la televisión que está brillante o sea no es no es tan masturbatorio como el resto de su material pero es bastante es bastante bastante bueno sí yo la verdad es que estaba esperando otro tipo de película y entonces cuando lo empecé le dije ¿y qué? ¿a qué hora se encueran estos cabrones? tú querías ver Magic Mike culero o sea yo dije si hay si hay putazos pero no como a mí me gusta o sea todo todo fue muy muy extraño y yo dije ah ok ok si es el drama de esta gente gay que que vivió en los sesentos y que todavía este tipo de cosas se siguen dando hasta el día de hoy ¿no? o sea eso fue lo que pensé y ya y entonces y además como la vi en dos tandas pues no no me aprendí tanto al final fue como híjole es que eso es horrible siempre es lo mismo contigo güey siempre es que la vi y no me gustó pero la verdad es que estaba lavando los trastes al mismo tiempo pero no la viste entonces güey o sea ponte a verla y ya que la veas completa sí la vi Germán Gallardo me siento es más hasta dejé de jugar fase 10 en algún momento dije aquí aquí va a ser el momento no cuando una película me atrapa me atrapa esta nomás no me atrapó claro pero hay muchas películas que tienes que dejar que te atrapen sabes o sea tienes que ponerles atención a lo que está pasando porque o sea tú estás hablando de películas que te gritan en la cara ay mira lo que está pasando y va sí entiendo que existen esas películas y que probablemente son mejores películas sí pero hay películas que son lentas que lo que importa es que vayas conociendo a los personajes y si cuando está pasando todo este pedo de conocer a los personajes tú estás haciendo otra cosa o te estás durmiendo yo no entiendo cómo defiendes tanto esta peli y con Cuties andabas bien pinche chico de la banda es que Cuties por ejemplo no se me hizo tan buena creo que lo importante lo que eleva a Cuties es el tema del que habla y acá creo que no Cuties es una buena película más allá del tema es una buena película y tiene una buena historia pero esta esta creo que es mejor o sea creo que esta es mucho mejor vamos a hablar de todas las homosexualidades ya es como es que no para empezar no creo que al contrario parece el fútbol que llegó a la fiesta de la peli otra vez están bailando es que yo no creo para empezar no creo que para empezar esta película sea como precisamente yo creo que por eso Miguel Cané dice que somos básicas porque no creo que esta sea una película de homosexuales yo creo que esta sea una película nada más de 8 o 9 personas que tienen pedos personales muy cabrones y que por alguna extraña razón decidieron o coincidió que pasó algo que los hizo sacarlos en esta fiesta tienen pedos muy cabrones por ser homosexuales en los 60 pues a lo mejor por ser homosexuales eso es de lo que habla claramente explorar ese tema porque si hay un rollo de que representan diferentes tipos de acercamiento porque le escribió un homosexual Javier Ibarreche le escribió un homosexual está el wey está el wey que es muy orgulloso de su orientación sexual y está el que le da pena y por eso como tú por eso te sentiste identificado wey porque dijiste pero tú no sabes con cuál me identifiqué chaparro tú no sabes wey a lo mejor me identifiqué con el que usa el abanico y hace estas cosas sí, sí, sí tú lo sabes wey sí, sí no, tú eres tú eres como tú eres como el que era como novio de Sheldon o algo así eres como ese wey como claro sí sí sí, eres como ese o sea gran personaje gran personaje creo que creo que para empezar también eso hace que el guión esté muy chingo que el vato que lo escribió era homosexual y varios personajes los basó en amigos de él y se nota pues o sea para empezar el grupo de personas se me hace que es un grupo muy real porque son personas muy diferentes pero que encontraron algo en común que hace que se junten y yo creo que todos tenemos ese grupo de amigos todos tenemos ese grupo de amigos donde todos son bien diferentes y dices wey ¿por qué somos amigos todos nosotros? pero es una amistad que funciona bien chingona entonces exacto como el que precisamente este grupo pero ellos no son mis amigos o sea también es algo que no o sea les digo amigo por muletilla pero así pero así que lo siento en el corazón pues miren así que cuando tengo pedos les quiero marcar a ustedes mira nunca Germán Gallardo vive cruzando aquí la calle nunca lo iba a visitar eso prefieren a ver a Bubu Robo que vive en Querétaro pero el punto es que por eso a mí se me hace que es un gran guión y yo de verdad durante toda la película en ningún momento pensé ay pinche película ¿lloraste Germán? son gays o sea ¿sabes? o sea todo el tiempo pensaba wey estos son problemas muy reales de todos sí pero tú tienes un hermano gay tengo dos hermanos gays y curiosamente tú eres el que no eres gay por favor y tú Renato ¿con qué me vas a salir? a ver quiero escucharte a ti ¿yo? ¿de qué me voy a salir? ¿de por qué no soy homosexual? ¿por qué te gustó la película? ¿por qué te gustó la película? ¿a mí por qué me gustó la película? o sea estoy muy de acuerdo con el argumento de que es un grupo heterogéneo pero que funciona a mí lo que me gustó es el la digo de eso se trata pues pero la extrema lo vulnerable es que se ponen todos o sea toda la película están fingiendo que tiene una coraza super cabrona pero cuando está vulnerable el pedo está vulnerable con V cabrón ¿sabes? y no es una vulnerabilidad que que te que implique homosexual o heterosexual ¿sabes? o sea es una vulnerabilidad humana que te regresa termina la película diciendo si tan solo no nos odiéramos tanto esto sería mejor eso trasciende homosexual y heterosexual o sea todos los seres humanos y peor todos los que vivimos en este mundo occidental este estamos programados para un auto odio super cabrón que si se trasciende mejora muy cabrón la vida y la neta también me gustó un poco a mí no me gustan los shows sí me gustan pero no voy tanto a shows de drag queens pero me encanta RuPaul's Drag Race porque los shows de drag es pues un güey en drag y pues es entretenido pero RuPaul's Drag Race es artistas hablando de su performance y de cómo eso los afecta a mí por eso me gustó a RuPaul's Drag Race aquí veo veo cómo cómo es o cómo era más bien la sociedad homosexual de ese entonces y digo ah mira eso que pasa aquí no pasa en mi grupo de amigos bugas o esto que pasa aquí pasa en homosexuales y heterosexuales güey al mismo tiempo me gusta mucho ver las cosas que nos separan y las cosas que nos unen de grupos a los que yo no pertenezco que no pertenezco que puedo aprender siempre apelaste la vulnerabilidad la parte más gay que puede tener una persona claramente y también llamó la atención perdón pero me llamó la atención que que siempre decían como tanto el chaparrito que se llamaba Emory ¿no? Emory este Saki Quinto Jaro decían como güey yo estoy muy feo nadie me habla soy un puto monstruo yo los veía y decía güey son esos güeyes están sufriendo porque se consideran que están flucinados en la ligar perra güey o sea yo sería pues modo si llego cabrón ¿sabes? o sea como los parámetros están cabrones Sheldon si no está guapo güey perdón perdón güey no pero no es para tanto no pero además ese no era su problema el problema es que él tenía una culpa bien cabrona con o sea él se sentía culpable de ser gay y lo van manifestando poco a poco y al final se lo echan en cara este Saki Quinto justamente le dice tu pedo es ese güey que tú y por eso tienes vas a misa y haces estas cosas como para tratar de reivindicar lo que tú crees que está mal pero por mucho que intentes nunca vas a dejar de ser este güey y por eso es el propio Michael este personaje que hace Jim Parsons el que al final dice esta cosa si dejáramos de odiarnos tanto y ya ¿no? así como que deja con ese mensaje porque él se odia al mismo y entonces por eso tiene esta necesidad de anihilar a diestra y siniestra lo que pasa con sus amigos y les encara sus verdades y le dices tú porque eres negro no sé qué no sé qué y tú porque no sé o sea les muestra sus debilidades porque él reconoce primero que nada las suyas pero por miedo a externas atacan a nosotros a mí lo que me gustó mucho esta peli es para pensar a mí este tipo de teatro como de realismo norteamericano de esa parte del siglo XX a mí me amama que es esta cosa de que como que entras en una situación entras en una situación y no es como en una película como el evento que la inicia no que es cuando Charlie saca el puto boleto dorado no poco a poco entras en medio de una situación y simplemente te van como jalando jalando no te das cuenta en qué momento y estás a la mitad de una situación dramática muy poderosa o sea si hay un cambio cuando llegue el amigo heterosexual a la fiesta pero ya desde antes ya estás en medio de un drama muy fuerte entonces a mí me gusta que te van llevando así de a poquito de a poquito y exploras este universo humano que además está trabajado con mucho tacto y que además tiene unos diálogos o sea el ingenio con el que se responden unas cosas dices verga wey qué bonito todos esos diálogos parecen estando perros rosteándose así wey parecen todos Richard Villa a mí pero bien pero porque están borrachos no a mí lo que me interesa saber más allá de eso Javier Ibarreches a cuál te cogías con cuál te casabas al amigo al amigo de Sheldon que aparece al principio de la película wey al que es como Henry Cavill pero más flaquito al que tiene un rostro todo perfecto y está buenísimo al de white collar sin pensarlo dos veces wey a quién matas es cierto white collar es cierto a quién mató ahí a Jim Parsons wey y a quién con quién te casas con quién tenía más dinero no me acuerdo con Harold se ve que Harold tenía lana Harold le traje verde ese wey tenía lana porque el otro o sea no es mal pedo pero en los sesentas pues había dos morenos wey no me hubiera ido bien no es mal pedo no es por eso a qué me meto con el pedo más wey una relación interracial no gracias negro y gay imagínate cómo te iba a ir wey en ese no 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 Germán a quién con quién te casas a quién te coges y a quién matas híjole también yo me cojo me super cojo a Matt Bummer yo creo amigos híjole es que Zachary Quinto nada más por el cabello no si fuera Zachary Quinto con su cabello cortito ¿qué tiene el pelo? ya ves cómo brincó ¿por qué a mí no me cogerías? prácticamente a mí los perros chinos nomás me gustan en la verga amigos entonces miren en la boca dice ¿qué? mataba al 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 Ruco porque ya hasta Ruco él ya vivió entonces me sentiría menos mal de matarla a él y me casaba con con su con su vato precisamente para eso lo mataba para poderme casar con su vato porque yo creo que es el único vato con el que podría tener una relación que funcionara porque a los dos nos gusta estar en relaciones serias pero también nos gusta coger a lo pendejo Entonces, creo que podríamos tener una relación abierta que funcionaría bien sabrosa. De acuerdo. Renato. Yo me cogería a Emory, al chaparrito. Sabía, sabía. Sabía, dices. Y quiero que diga, un hombre que me hace reír ya tiene media batalla ganada. Con razón luego te quedas viendo bien raro. Es el stand-up, así. Me casaba con Cowboy para que me mantenga. Y mataba a... Así también haciendo, güey. La neta. Estoy entre el hielo ni sacar y el quinto, pero yo creo que a Parso, la allí en parte. Yo mataba, sí, a Jim Parsons, pero por hacer a Sheldon. Ay, sí, no sé qué. Yo siento que el chaparro tiene como este amor de closet por Jim Parsons y porque no ha parado de hablar mal de Jim Parsons. Es que es el único que me sé su nombre, güey. Y es el que más salió en la pinche peli, güey. Yo siento que es como un amor así de esos del kinder, de que dices cosas malas de él, a ver si así ya te pela, manitos. Te voy a decir una cosa. La verdad es que su personaje de Sheldon sí me gustaba. En esta peli... Tú, güey, ahí está. Poquito a poquito lo va aceptando, amigos. En esta peli... En esta peli... La neta sí que la jalo pensando en él. De plano sin él, güey. No, pues yo creo que también soy una básica como ustedes. O sea, me cogería al güey de white collar, pero pues todos los días. O sea, ningún pedo. O sea, qué pedo con su pinche cuerpo que tiene ese cabrón. Güey, ¿se mató a está? Uf. Mataba a Sheldon y me cazaba... Yo creo que con el judío. Fíjate que me cayó bien, güey. O sea, está feón. Me cayó bien, Zachary Quinto. Sí, sí, está feón. Pero me gustó esta onda, sí. O sea, se me hacía como un güey, como un Oscar Wilde, ¿sabes? Como que nos vamos a estar tirando mierda chingón. O sea, va a crecer mi nivel de rosteador muy cabrón con ese güey. Entonces... Tiene esta personalidad, ¿no? Tiene como una personalidad muy de que... Como que te está tratando Val, pero al mismo tiempo dices... ¡Ay, ¿por qué se me está parando? Sí, 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 sí. Sí, es encantador. La neta es encantador. Además, o sea, se la advierte al pinche Sheldon. Le dice, a mí no me vayas a estar chingando, puto, porque yo sé jugar el juego que tú quieres, pero mejor. Yo te lo advierto a ti. Que le dice, tú no me adviertes nada. Yo te lo advierto a ti. Había como mucha tensión sexual en los personajes. No sé si me lo perdí. Como que anduvieron Sheldon y Zachary Quinto o como que nomás... No, como que siempre supieron que eran buenas parejas, pero más bien que eran compatibles. O más bien eran tan parecidos que probablemente hubiera estado chido que estuvieran juntos, pero que de plano no iban a funcionar. Entonces eso hacía que se quisieran tanto y fueran tan amigos, pero al mismo tiempo se hacía que se enviaran. Sí, juegan con estas cosas que también es mucho de ese tipo de teatro, que te dan a entender algunas cosas de las relaciones de los personajes, pero no te lo dicen explícitamente. Porque aparte, por algo, el güey de este Jim Parsons pone la casa para la fiesta, se esmera tanto en comprar cosas y demás para decorar y para que todo quede muy bonito, porque sabe que la fiesta es para este güey. Pero cuando llega, las cosas ya se fueron para otro lado y entonces es con el que más hostil trata de ser. Y el otro güey jamás se enoja. Este Zachary Quinto jamás se deja ver que le afecte lo que le está diciendo. Es como, ya sé qué estás haciendo. Güey, pues es que además ves el regalo que le acaban de hacer y dices, pues sí, bueno, se va a ir a la casa. A darse ese postrecito, pues dices, ¡a huevo! Y nunca queda claro qué es lo que le escribió en la foto, ¿verdad? No. No. No, nunca lo creo. De nuevo, es nada más como para darle más cuerpo a esta relación. Le dice el puto el que lo lea. Es el maletín de Paul Fick. Exacto. Dice, los americanistas son putos. Tenía una, era una cosa así nada más como de, me urge darte por la cola, era una cosa así, y el vato así llorando. Es algo muy personal lo que me dijo. Te gusta por el culo, le dice. Algo muy personal. Maldito Sodomita. No, ya. Qué cabrón que exista la palabra Sodomita y que no se puede usar con tanta frecuencia. A mí me gusta mucho la palabra Sodomita, tengo que admitirlo. Es una palabra muy chingona, güey. Y si la puedes utilizar en un buen momento, güey, yo creo que hasta debería ser aplaudido. Que puedas, que puedas, mira, si me toca enfrentarme contra Nicho engatada de vatos, voy a buscar que mi rima pueda meter la palabra Sodomita. Está muy padre, hay mucha, hay rima dinamita, rima. Cualquier diminutivo. No mames, güey, ya se me acaba de ocurrir. Un chingo de palabras rima con Sodomita, güey, estás cabrón. No mames, güey, ya. Más motivos para quererle ganar al tío Robert. Muchachos, ya estamos llegando al final de este programa y tenemos que valorar las series como no se puede hacer con las mujeres. O sea, lo vamos a hacer por su contenido y no por su apariencia. Ok. Es algo que nuestro mundo capitalista no nos permite. No lo digo yo, Renato, lo dice el mundo. El capital de Marx. El maldito mundo. Ok. Tú ve Instagram y dime si me equivoco, Renato. Bueno, ya que establecí mi punto, vamos a lo siguiente. Vamos a calificar primero The Big Bang Theory, sean breves, por favor, para que nos dé tiempo a todos. Me gustó, no me gustó, la recomendaría, no la recomendaría y vamos a calificar a The Big Bang Theory en cuántos friends le vamos a poner a The Big Bang Theory. No, ¿sabes qué? ¿Cuántos premios Nobel le vamos a poner a The Big Bang Theory? Sí, tomando en cuenta que uno es un puterísimo, menos mil sería lo más bajo. ¿Ok? Menos mil a uno. Sí, The Big Bang Theory, mi querido amigo Ibarreche. Yo le pondría, menos mil es lo peor, ¿cierto? Ese fue el parámetro. Yo le pondría entonces como menos ocho mil más o menos. Es decir, tomando en cuenta que de doce temporadas tuvo como dos y media buenas, pues la proporción de eso se le estoy dando en calificación. Ok, nada, ¿la recomendarías entonces? No, no. Si ya no la viste para este punto, no empieces a ver The Big Bang Theory. Ok, ok, fuertes declaraciones. Señor Germán Gallardo. ¿Cuánto es lo más que le puedo dar? Uno. Un premio Nobel. De menos mil a uno, que tal, a ver con tus números. Híjole, yo le doy como menos, menos ochocientos cincuenta. Menos ochocientos cincuenta, bastante. Sí, porque creo que tiene una idea buena, creo que tiene buenos personajes, pero pues el chespirito, mano, o sea, el mismo chiste de quinientas mil veces. Sí recomendaría que viera la gente la primera temporada, para que, o sea, yo siempre recomiendo cuando son cosas tan populares, aunque no te vaya a gustar, vela para que cuando la gente esté hablando de esa, tengas con qué argumentos, ¿sí me entiendes? Entonces, ve la primera temporada y ya sabes qué pasa en las otras doce. Entonces, nomás ve la primera temporada y ya sabemos cómo tirarle caca. ¡Chingón! Señor Renato Guillén, yo le doy un menos seiscientos, no, menos quinientos. O sea, no me desagrada si la veo, digo, tiene años que no prendo una tele, ¿verdad? Pero si prendo la tele y aparece The Big Bang Theory, chance, la veo, ¿no? Sí la recomendaría también un poquito como Germán, como para no perderte, o sea, para tener las referencias de que, ah, es que eres un citizen. Si alguien dice que eres un Sheldon y no capta, pues sí es un poco, o sea, si hay un desconecte cultural ahí, que yo por eso sí la recomiendo. Ok, ya se ve, miren, ya esos referentes de The Big Bang Theory, ya a nadie le interesa, o sea, no es como, es más, ya hasta los de los Simpsons están empezando a perder. ¿Qué te pasa, RG? Los de los Simpsons ya solamente... No, 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 no sé de eso. Lo acabo de decir. Así, aquí tú el punto y... Pa, pa, sí, fue satisfacción. Sí, sí, los referentes de The Simpsons no envejecen. Eres un ruco, eres un ruco. Bueno, ahorita ya están los de huevo de esponja, amigos. Eso debo de decirles, ahorita los referentes ya son de huevo de esponja. Pregúntenle, pregúntenle a la gente de menos de 25 años si ubican los referentes de los Simpsons, y luego hablamos, Renato. y con mucho no seré insultado de esa manera a mí no me interesan las opiniones de gente de 25 excepto para que me digan que tan mal cojo ah sí pero eso es cierto o sea ahorita ahorita ves más memes de Bob Esponja que memes de los Simpsons o sea ya ya llegó la generación de Bob Esponja ya se está yendo la de los Simpsons acéptenlo muchachos nos estamos yendo o sea ya ya eventualmente hacer un ya va a ser de puro ruco pero todavía estamos todavía estamos nos quedan unos 3-4 años mental Lisa necesita frenos en 5 años ya solo lo van a decir los rucos de a mí te acuerdas de a mí se acuerdas muchachos en 5 años ya solo lo van a decir los rucos o sea así como el el Serena Morena que ya no se usa así eso nos va a pasar yo creo que ese de Serena Morena se va a empezar a usar más sexenio tras sexenio pero bueno o quizás si está cambiando de sentido es justo porque un partido político o sea si sea un partido que sea un plan dental pues sí el referente va a cambiar pero calmantes montes ya nadie dice calmantes montes ya nadie dice esas cosas calmantes montes pájaros cantantes ya nadie lo dice señoras a ver chaparro aquí el que se está siendo viejo eres tú no nos quieras aquí echar a nosotros perdón Germán Gallardo tú ya tienes más de 30 años igual que Renato yo a los 35 mira cuando pase los 35 entonces ya me empiezo a sentir viejo pero 33 todavía estoy bien ya ahí vienes ahí vienes para acá bueno yo le voy a dar a The Big Bang Theory le voy a dar menos 200 fíjate menos 200 a mí sí me agradó hasta la temporada 6 ya después de ahí empieza a disminuir poco a poco ¿no? y entonces ya llega hasta menos 850 igual que Germán pero es porque ya vienes ya vino pinche mismo con el pinche tiempo ya también lo mames ya enseñenme a alguien las cheches ¿no? por alguien me refiero a la esposa de Gómez ahora pasemos con los chicos de la banda ¿cuánto le das señor Javier Ibarreche? en una escala del qué al qué amigo ¿cuántos Sheldons le vas a dar? ¿cuántos Sheldons? entre uno y doce que es lo que dura de Dick and Theory entre uno y doce yo creo que le doy yo creo que le doy como entre diez y once a mí sí es una muy buena muy buena película en ningún momento me perdió me agarró desde el principio me gustó el tema creo que tiene cosas que decir y además sale de una obra de teatro que me hubiera gustado ver en teatro así como debe ser bien muy bien muy bien señor Germán Gallardo también yo creo que también diez punto cinco por lo mismo es que creo que tiene una gran perspectiva por la forma en la que la escribió un hombre homosexual en 1968 y la neta está medio triste que siga o sea los temas que toca sigan siendo relevantes cincuenta años después hermanos está medio cabrón sí señor señor Renato yo sí la verdad no le doy el doce perfecto pero sí no tengo pedos en en nombrarla un once oye perdón pequeño volantazo me puse a ver palabras que riman con sodomita wey señorita infinita favorita exquisita margarita dinamita palomita y mi favorita mariquita wey ya por Dios que te toque con él por favor yo sí quiero que te toque contra nicho para que te vientes un rap y te cancelen así como digas tu rap diciendo mariquita y mira te manden eres un sodomita porque eres mariquita lo están agravados diciendo esto entonces no se preocupen que yo caigo ustedes caerán conmigo es un poco tarde para mí yo aquí los veo muchachos muy bien yo le voy a dar tres Sheldons a esta película tres porque se me hace que es para puro mamador como mis compañeros mis compañeros de fórmula o sea mi tía dice que somos básicas y el chaparro dice que somos mamadores creo amigos es lo correcto creo que lo que significa es que el chaparro es un naco son unas mamadoras básicas eso es lo que son ustedes vete a ver la de Adam Sandler vete a ver la de Adam Sandler chaparro vete a ver la de Adam Sandler esta me gusta porque trata un tema que está super hype entonces en ningún momento de la homosexualidad deberíamos todos unirnos en una bandera de colores que dan para coger nomás ustedes es lo que siempre hacen nadie les cree Germán Gallardo por favor por el amor de Dios nos despedimos aquí en esta con esta bonita reflexión series y películas ya saben la próxima porque ya lo dijimos aquí vamos a hablar de How I Met Your Mother y Friends nos despedimos en chinga porque Javier Ibarreche tiene que dar una clase cosa que hubiera pensado cuando calificó de Big Bang nos despedimos cuídense gracias Javier Ibarreche Germán Gallardo Renato Guillén cuídense bye hasta la próxima semana bye